¿Qué es la situación hospitalaria? De ocupación hospitalaria, o sea, había una reducción. Eso no significa que sea reducido en todo el país, por ejemplo, la provincia de Duarte sigue teniendo una alta incidencia, Santiago también, y hay otras provincias que entran, pero es como un juego, eso es cotidiano, o sea, eso es, cada día cambia, gente que entra, gente que sale. Lo que sí me preocupa es los ventiladores, los ventiladores generalmente, y hay algunos médicos que lo dicen, señalan un nivel alto de letalidad, pues no todo el mundo que entra a ventilación muere, hay mucha gente que salva su vida, pero ciertamente muestra un estado delicado y eso va en incremento. La gente está llegando tarde, es decir, va, de su casa un ventilador no debería ser, si usted tiene los síntomas de COVID, vaya y trátese, mire, a ver, nosotros tenemos hoy 1,155 casos, eso no baja, es de más de 1,000 todos estos días, de unas 12,000 muestras, ahí sí que bajó un poco la positividad diaria, ve, 13,32, o sea, que ayer la teníamos 20 y tanto, hay que ver dónde se hicieron, pero es una positividad cómoda, más que ayer y más que antes de ayer, comparado con las cantidades de pruebas que se hicieron. Entonces, es importante que siempre, por eso uno mira también la positividad semanal, porque te da una posición más estable, la semanal, que es 20.90, nosotros llegamos a tener un 7%, ahí están viendo ustedes, los casos activos son más de 60,000, vamos a ver, 64,000, ¿verdad? 64,000 los casos activos, debajo de 1,155 casos, ahí están los casos activos. Y nos vamos, señor director, vamos hacia abajo para que veamos las defunciones del día, vaya bajando, vamos bajando, y ahí tienen ustedes 24 defunciones en las últimas horas, siempre se escandaliza a la gente cuando le ponen 24, 25, dicen, ¡ay, se murieron 25! Recuerden que no se murieron ayer, que se murieron en las últimas 3 o 4 semanas, y que yo les decía a ustedes, ¿cuántas gentes han estado muriendo? Porque, ajá, ¿y para qué uno habla con la gente? Y te dicen, no, cuidado, ¿cuánto? Porque, sí, o sea, esas muertes se están produciendo, o sea, y no necesariamente es en este momento, pero siempre fallecen unos que otros, evidentemente manejables, pero gente sobre todo mayor de edad. Solo un día, el día 24, fallecieron en República Dominicana 12 personas, pero tengo la provincia de Duarte que vuelve a tener 9 casos el fin de semana, entonces 2 diarios, 3, 4, o sea, eso está ocurriendo, y uno lo ve, si uno lo ve en los barrios, en las ciudades, usted dice, ah, pero el hijo de fulano, la hija de Sultana, entonces usted lo busca en el boletín y no necesariamente te aparece. Manejable, ¿cierto? Manejable, en República Dominicana no ha tenido un colapso como vemos en algunos países que son miles de muertos, y yo no quisiera pensar, por ejemplo, en países, un país que amo tanto como México, lo que vive México, en algunas comunidades, donde yo vi que el nivel de positividad llegó en algunas provincias a 50%, en algunos estados. Nosotros no hemos llegado a esos niveles, pero es importante que la gente sepa que tiene sus consecuencias, y sobre todo para los mayores. Bajamos, señor director, a las provincias, acérquese un poquito más, y ahí vemos dónde están esos casos positivos. Siempre esos casos positivos, subo un poquito más para que no se pierda distrito nacional, mírenlo ahí, 251, bajamos 61 en Dajabón, vamos, bajando 63. Vamos a ver, ese 63 es de Espaillat, bueno, Espaillat sigue, y yo estoy mirando, oh, espérense, 34 en el Ceibo. Sí, 34 en el Ceibo, eso fue que se fueron para allá a hacer pruebas. 34 en el Ceibo, en el Ceibo casi no hacen pruebas. El Ceibo es la única provincia del país que no tiene una cama de COVID habilitada. Yo no sé qué le hemos hecho los ceibanos al sistema público de este país, que nos van a dar o para allá, a una gente a hacer negocio con el hospital, que tiene más de 7 años, quitando baño y poniendo el baño otra vez. Así es que es. Yo tengo las imágenes por ahí, un día de esto se lo muestro, es una vergüenza. Ay, yo no me voy a cansar de repetir, voy a hablar de ese hospital hasta ver, aquí todos los días vamos a hablar un chingo del hospital del Ceibo, porque qué vergüenza. Entonces, una de las cinco provincias más viejas de este país, una de las cinco, de las primeras fundadas, fue el Ceibo, en la región este la primera, y entonces usted ve ese abandono. Seguimos, bueno, 68 pruebas María Trinidad, 68 positivos María Trinidad Sánchez, 49 Montecristi, bajamos, bajamos, bajamos. Nosotros, bueno, 32 San Cristóbal, siga descendiendo, señor director, no sea Milanes. Vamos, baje sin miedo, baje para ver a los otros hasta el Santo Domingo. No, o sea, sub, esa es la cosa. 179 Santo Domingo y hay 68 no identificados 56 Monteplata y 116 Santiago está claro, María Trinidad Sánchez la Romana, Monseñor Novel son comunidades que van poquito a poquito por tanto más y la Alta Gracia comunidades donde están Santiago, Puerto Plata Provincia de Duarte, Santo Domingo donde, pero también más grandes del país, o sea, Santo Domingo usted dice, bueno, Santo Domingo la más poblada, los humanos la gente más acumulada, los barrios nuestros, la gente que está trabajando entonces, además, la que tiene mayor acceso a pruebas, Santiago tiene mayor acceso a pruebas, Santo Domingo también y en Distrito Nacional hay gente que me pregunta, quiero hablarles de eso en este momento, miren el el varios países están pidiendo pruebas PCR para que puedan entrar y es importante, ya hablaba de eso, que la gente preste atención a los datos relevantes Estados Unidos admite una prueba de antígenos y eso es muy importante porque la PCR es prácticamente imposible si fuera un PCR nada más es un desastre PCR pide España Canadá solo PCR España es un gran problema pero usted tiene que programar bien para tener una PCR para tener sus resultados y viajar a España y la Canadá pero para ir a Estados Unidos hágase la prueba de antígenos yo tengo una comunicación que le mandaba de Laboratorios Amaditas Laboratorios Amaditas está haciendo las pruebas de antígenos las pruebas de antígenos no requiere cita previa no requiere una indicación médica usted va a cualquier sucursal y usted dice vine a hacerme una prueba de antígenos para un viaje que va a ser pasado mañana por ejemplo deben tomar en cuenta que esa prueba no sé si tiene el comunicado que lo mandé hace un momento tienen que tomar en cuenta que esa prueba debe ser en las 72 horas no más de hacer el viaje en las 72 horas no más de hacer el viaje ahí está Laboratorios Amaditas ¿qué dice ese comunicado? que agradezco a Laboratorios Amaditas que lo mandaba bueno dice básicamente lo siguiente las pruebas de antígenos para viajeros se deben realizar máximo 72 horas antes de ingreso a Estados Unidos no se requiere cita previa ni indicación médica ya que la misma no cuenta con cobertura de la ARS como la ARS no la paga en Laboratorios Amaditas mil déjame buscar el precio que es mil ciento y algo lo voy a decir de inmediato para no decirles una cosa por otra en Laboratorios Amaditas el costo que tiene esa prueba es de mil novecientos noventa y cinco entonces prueba de antígenos eso le pone la vida fácil a la gente eso es lo mejor entonces identifique el país para donde usted va identifique si acepta prueba de antígenos y si acepta prueba de antígenos tranquilo no pasa nada tranquila excelente que lo acepte Estados Unidos también entonces vaya a un laboratorio puede ser Amadita puede ser Referencia puede ser Patriarribas puede ser SEDIMAT puede ser en cualquier laboratorio hacen las pruebas de antígenos usted pagando y es menos de dos mil pesos en todos por ejemplo yo le voy a referir que hay ayer les hablaba de Profamilia Profamilia en las clínicas de Profamilia hacen pruebas de antígenos y son les voy a decir ahora mismo porque quiero darle el dato exacto a la gente las pruebas de antígenos que están haciendo tiene un costo tiene un costo de mil novecientos pesos mil novecientos pesos igual en todos los sitios casi la clínica de Profamilia Evangelina Rodríguez la hace y todas las clínicas hay una en Sabana Perdida San Cristóbal la de San Francisco de Macorís la de Herrera pero las de la más amplia para eso son la clínica Evangelina Rodríguez y la clínica Cisneros Rosa Cisneros de Santiago pueden ir ahí se la dan en un plazo de veinticuatro horas en el caso de Amadita me dijeron que la daban entre dos y cuatro horas o sea que usted va y entre dos y cuatro horas usted tiene el resultado recuerden que el resultado en Amadita usa el el correo que además es buenísimo o en o en referencia la plataforma digital ¿por qué? porque usted acumula su historial médico eso es muy importante si usted lo tiene en correo yo le mando en todo y usted acumula su historial médico yo le puedo decir que por ejemplo yo digo me voy a revisar tal variable como está un valor determinado y yo digo déjame ver ese valor como tienes el historial médico en laboratorio es un valor que se toma por laboratorio yo puedo venir desde el año 2000 a la fecha y todo busco año 1900 tanto como estaba como estaba el año pasado hace dos años tres años y tú tienes una historia y tú puedes imprimir incluso le dice al doctor doctor mira estos eran mis valores esto era lo que yo tenía eso es muy importante entonces te queda la historia entonces vayan haciendo historia médica la gente porque aquí el país como tal no hace historia médica vamos a hacerla nosotros y usted lo tiene ahí pero además es cómodo le mandan sus resultados por internet y usted va y lo imprime o lo lleva a la línea aérea aquí está de acuerdo se lo están pidiendo así que mejor que lo imprima siempre es más efectivo uno imprimir sus cosas pero le están requiriendo el que no lleve ese resultado se queda fuera del avión eso es muy importante en el caso de España y Canadá como piden prueba PCR ya es más complicado dicen que le van a dar prioridad pero yo no quisiera verme en los pies de esa gente porque es que está todo tan difícil muy difícil las pruebas PCR están sumamente difícil usted llama pero además le dicen le facturan y ese es mi segundo tema le facturan le dicen que van a ir y si no van ¿qué pasa si no van? ¿qué pasa si se quedan? yo quiero decirles que viví una situación y conozco tres casos al menos te da briga conseguir la prueba PCR no puedes llamas te dice que tienes que entrar a un WhatsApp y tú no consigues de repente conseguiste el turno que felicidad la gente se pone feliz hay conseguir turno para la prueba PCR pero no van entonces ¿qué pasa? las pruebas te la hacen tiene un costo que la paga el Estado Dominicano y tú puedes acceder a una prueba PCR cada 15 días en República Dominicana si tienes una si eres asegurado sea público, privado subvencionado contributivo no importa el régimen ese carnet da cada 15 días entonces tú vas cada 15 días y te hace tu prueba PCR te hace tu prueba te la puedes hacer si volviste a reincidir mientras tú en ese plazo de 15 días no puedes hacerte prueba entonces hiciste una cita no puedes hacer otra el laboratorio no va pasa el día 1 el día 2 el día 3 el día 4 el día 5 el día 10 el día 12 el día y no fuiste ¿qué vas a hacer? te vas a ir a otro laboratorio y no averigua qué pasó con tu prueba porque mi pregunta es la siguiente cuando una prueba se factura se cobra y si se está cobrando un servicio facturado y no ofrecido eso es muy tramposo entonces yo quisiera saber y estoy haciendo la pregunta y esto nadie se puede poner guapo es dinero del pueblo ¿verdad? como cuando hacemos digo yo hasta un serrucho que usted haga usted pide la cuenta entonces tú facturaste no te pudiste hacer la prueba en otro sitio porque estaba en un laboratorio esperando por una prueba que nunca llegó yo llamé a dos laboratorios para hablar de este tema claro que cuando yo hablo con dos laboratorios para hablar de este tema estoy hablando con la persona que coja el teléfono que no necesariamente la persona más informal está para servicio al cliente y para marearte en muchos casos le digo mire yo tengo este caso ok perfecto usted puede verificar si en ese historial aparece que se hizo una prueba PCR si aparece autorizado si señora que aparece el día tal efectivamente como dice perfecto eso se pagó bueno no todavía porque las ARS mandan la notificación al mes o mes y medio o dos meses para cobrar ok y si no me prestaron el servicio que yo debo hacer bueno si no le prestaron el servicio eso no es problema nuestro ah no no es problema suyo no aquí yo reclamo bueno pero eso no lo paga usted no no lo paga usted yo pero lo paga el estado o sea carga mi cuenta como que eso se pagó entonces como es un dinero que a nadie duele entonces el laboratorio el ARS no es que lo paga lo paga el pueblo o sea no es de las ganancias del ARS que se saque ese dinero ese dinero se está sacando del pueblo dominicano porque desde que comenzó las pruebas de COVID la paga el estado 100% recuerden que hubo un acuerdo pero se saca de los fondos de riesgos laborales se está pagando se ha pagado mucho dinero yo voy a averiguar cuánto entonces pero son muchos millones entonces ¿qué sucede? las ARS tienen una cosa que se llama auditoría médica ¿qué busca la auditoría médica la ARS? verificar si el servicio que pagó se dio si el servicio que está pagando es correcto y en eso las ARS se han encontrado en las auditorías médicas trampas han encontrado médicos que hacen trampa con pruebas innecesarias han encontrado servicios que se facturan y no se han dado han encontrado camuflaje es decir por ejemplo yo me quiero hacer una cirugía estética y pongo que me voy a hacer una cirugía por una enfermedad entonces la ARS no cubre el catálogo mío no me cubre la estética pero si me cubre una cirugía porque se me dañó un tobillo entonces pone ah tobillo dañado entonces ¿qué hace la auditoría médica? verifica que si dice que es tobillo sea tobillo sencillo yo por ejemplo tuve un problema del cuello dolor de cuello rectificación cervical se llama bueno ok terapia y como eran muchas terapias terapia viene terapia van terapia van mandaron a auditoría médica entonces me llama una persona de la ARS y te pregunta señora usted está usando los servicios de la ARS por estos días ¿cuántas veces usted hace su terapia? tantas ¿desde cuándo usted la está realizando desde tanto? ¿cuántas veces ya le indicó el médico tantas? ¿qué usted tiene en el cuello? tal cosa yo recuerdo que ya me había hecho tantas preguntas que me preguntó ¿y dónde a usted le duele? le dije en el pie ¿cómo que en el pie? le dije si por si estamos hablando del cuello no será en el cuello porque ya me tenía ¿entiendes? o sea ya déjame tranquilo enfuña tanto le dije en el pie me duele ¿cómo que en el pie? si no en el pie le digo en el pie porque ya usted me ha hecho toda la pregunta ¿qué más usted quiere saber? no está bien no se enoje tranquilo ok gracias pero eso es auditoría médica que puede ser parecer molesto a veces pero es necesaria entonces con las pruebas con las pruebas las pruebas PCR a la ARS no le interesa tanto saber si usted se la hizo o no ¿por qué? porque no la pagan ellos la pagan el pueblo entonces nosotros tenemos que interesarnos quiero decirle a la gente que quiero saber los casos de ustedes y mi cuenta de Twitter está directa no me escriban de otra cosa me escriben de eso en el sentido que me pueden escribir por DM si usted a su mamá a su papá a su tía a su abuela o usted mismo pidió una prueba PCR durante la pandemia se la autorizaron y no se la realizaron dígamelo vamos a verificar si se pagó ¿cómo lo verificamos? vamos a suponer la buena fe vamos a suponer que la ARS te facturó pero que cuando llegó el momento de cobrar dijo ah no mira esta no se hizo porque no está firmada por el paciente no se hizo ok perfecto esa es una buena fe retira y el cargo no se paga aunque usted tuvo 15 días imposibilitado porque estaba facturado pero el cobro es posterior entonces pero y si le da por cobrarlo vamos a verificar si se pagó o no eso yo no puedo saber si se pagan o no hasta que no pueda verificar esa instancia del proceso y los casos que tengo no alcanzan el tiempo suficiente para verificar si en la instancia del proceso al que me refiero se han cobrado o no eso si me explico y que la gente entienda si usted le facturaron una prueba PCR y no se la realizaron hay gente que dice bueno pero no me la realizaron pero a los 15 días pude tener otra y ya y ese dinero no le duele porque ese dinero usted piensa que no lo está pagando si lo está pagando usted lo está pagando el pueblo dominicano así que nosotros juntos vamos a ver lo que está pasando con eso quiero decirlo me han hablado me han dicho algunas autoridades porque lo puse en mi cuenta de Twitter estoy muy consciente y estoy muy clara de lo que estoy hablando o sea eso es importante yo no estoy diciendo que se esté robando ni que hay un entramado no yo no estoy diciendo eso yo estoy diciendo que hay personas a las que les facturan las pruebas y posteriormente no se hace y nadie sabe lo que pasa después y que durante duran esos 15 días usted no puede ir a hacerse prueba en ningún sitio porque la RS no se la paga porque ya le autorizó tal prueba eso significa que se pagó eso habría que verlo es importante que ustedes lo analicen me interesa mucho que lo analicen mientras tanto ya saben donde se pueden realizar esas pruebas de antígenos necesarias para los viajes al extranjero sobre todo a los Estados Unidos porque hemos tenido en el día de ayer también se quedó mucha gente porque no se entera en el aeropuerto internacional de las Américas hay una estación de laboratorio te dan los resultados tengo entendido que en una hora o menos pero eviten porque si se acumula la gente no tienen capacidad para hacerlo que le cuesta a usted ir a un laboratorio y decir yo quiero una prueba de antígenos que voy a viajar ¿cuándo voy a viajar? ah si voy a viajar en dos días entonces lo mejor es que se la haga lo más próximo a su viaje posible porque si el avión se queda ya tiene un día no vaya con la hora tope entonces como usted sabe que le entregan los resultados entre una y cuatro horas yo le sugiero que el día anterior vaya y se las realice esa es la mejor manera voy a hacer una pausa tengo mucho más en este programa y estoy regresando de una vez